Hola, ¿qué tal? Bienvenido al capítulo número 27 del curso básico de reparación de celulares. En esta ocasión hablaremos sobre los circuitos integrados. Voy a tocar los puntos más interesantes y cosas que se tienen en cuenta al momento de reparar, ya que si hablo de manera profundizada en el tema, voy a tardar horas y horas hablando y no es lo que se quiere. Lo que se quiere es que tengamos conceptos para de esa manera, más adelante, ya nosotros por nuestra propia cuenta, ir investigando con una base ya lista. Y también quiero hacerte la invitación a obtener el certificado de este curso. Recuerda que ya solo quedan 15 días para que te puedas inscribir y hacer la prueba, que se realizará en una clase en vivo a través de Zoom. Recuerda que no solo vas a obtener el certificado, también vas a participar por unos premios como lo son 2 cautines de puntas T12, hay 10 cupos para un sorteo de un curso de lectura e interpretación de planos esquemáticos y hay otra sorpresa que aún no le he dicho porque no he tocado el tema en un video. Entonces, sin más que decir, empecemos. Vamos a hablar de los circuitos integrados, también conocidos como IC. Podemos encontrar que se representan en los diagramas o planos esquemáticos con la letra U. Tenemos varios tipos de encapsulados, hay ICs, VGA, TCP, LGA, TSOP y SOC. Un ejemplo de circuito TCP tiene que ver con la radiofrecuencia. Igual ya vamos a pasar a la placa para ver algunos ejemplos. Tenemos los chips LGA que también los podemos ver en algunos sectores de radiofrecuencia. Tenemos los chips que estos ya son un poco antiguos pero también los quiero mencionar. TSOP que también son unos chips de montaje superficial pero son unos que tienen unas patitas. Los vamos viendo aquí en esta imagen y luego los vamos a ver en la placa. Y tenemos estos SOC que también eran los que venían antes para hacer lo que eran memorias y algunos tipos de circuitos. Los circuitos están compuestos de un material silicio, arena de silicio o cristal de silicio. Ese es un material que no es conductor pero a ese material se le agregan impurezas por así llamarlo. Se le agregan átomos porque estamos hablando de nivel microscópico a nivel de moléculas. De esas maneras que crean los circuitos integrados hacen que ese material no conductor se convierta en un material semiconductor. Y hablando de los semiconductores el primer semiconductor más básico que tenemos es un diodo. Los diodos están construidos algunos de silicio o de cristal de silicio. Y para que sean semiconductores como dije antes se les integra otro material para hacerlos semiconductor para que su estructura atómica cambie. Un ejemplo de impurezas que se le ingresa para que sea un material semiconductor es el fósforo. Entonces tenemos acá la base de un semiconductor. Digamos que dentro de los circuitos integrados como están hechos es de transistores. Tienen millones de transistores pero muy pequeños que ni siquiera con el microscopio los podemos ver. Necesitamos ya microscopios que ven a nivel de molécula para poder ver un transistor dentro de un circuito integrado. Y los transistores están compuestos de diodos. Entonces podemos decir que dentro de los circuitos integrados hay millones de transistores llenos de diodos modificados de alguna manera. Tener en cuenta este punto de los semiconductores de los diodos modificados que crean transistores, miles de transistores, millones de transistores que conforman un circuito integrado. Es un punto clave para realizar medidas en los circuitos usando el multímetro. Esto no lo vamos a ver ahorita porque vamos a hablar un poco más cómo están compuestos, qué apariencia tienen, algunos tips que podría dar. Entonces ya teniendo en cuenta que el circuito integrado es un semiconductor, voy a hacer una pequeña gráfica para tratar de explicar cómo sería el circuito por dentro. Entonces tenemos el circuito y este sería el circuito con millones de millones de transistores dentro del circuito. Luego ese circuito tiene unos hilos de cobre internamente que hacen contacto con cada uno de los pads o de los pines de ese integrado. Y luego de eso hay un encapsulado que eso es lo que nosotros vemos. Nosotros vemos esos chips de color negro. Lo que estamos viendo realmente es el encapsulado y los pines. El circuito como tal se encuentra ahí dentro de ese encapsulado. Por eso es un circuito integrado porque está integrado. Igual acá les voy a dejar algunas imágenes que encuentre por ahí para que se vaya entendiendo, para que se haga referencia a la imagen con lo que estoy graficando. El tipo BGA, imaginemos que vemos ese encapsulado negro. Por la parte de atrás, de abajo, vamos a ver un color a veces verde oscuro o un color verde. O vamos a ver un color, digamos, color dorado o algo así. Y en eso vamos a ver que tiene unas especies de círculos. Se llaman pad, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros levantamos un circuito integrado en la placa, también si lo vemos desde una perspectiva de frente, vamos a ver que esta es la placa y que tiene unos círculos, circulitos. Igual si pongo el IC de frente, lo vemos así desde esta perspectiva y vemos que tiene unos círculos. Ahora, si lo vemos desde una perspectiva horizontal, vamos a ver que para que ese circuito se comunique con la placa, hay unas esferas y esas esferas están formadas de estaño. Entonces, estos son los circuitos BGA. Ahí les dejo de tarea que investiguen en Google, que es un circuito BGA. Entonces, estos son los circuitos más complejos que podemos encontrar en una placa. Los BGA por su tipo de soldadura, ya que para hacer ese tipo de soldadura, sí tendríamos que tener técnicas que vamos a ir perfeccionando al paso del tiempo. Otra cosa que vamos a ver en los ICs, lo vemos desde esta perspectiva, a simple vista no lo vamos a ver, pero cuando es un circuito grande, si lo empezamos a mover en contraluz, vamos a ver que tiene un código. O si lo vemos bajo el microscopio, tiene un código, por ejemplo, PM668, otros números acá, qué sé yo, un número inventado, ¿no? El código que a nosotros nos importa es este de acá, que sería más o menos como un código del producto, o es la nomenclatura del ICs. Con este nombre lo podemos encontrar. En caso de que un circuito se dañe, este es el nombre que lo podemos encontrar. Y no solo el nombre con el que lo podemos encontrar para reemplazarlo, sino que si nosotros ponemos esta nomenclatura en Google, nos va a salir algo que se llama data chip. O tal vez no nos salga el data chip, directamente nos sale y nos dice, este es un IC de carga, un IC de potencia, un IC de administrador de voltaje, por ejemplo, ¿no? Y ya ahí por lo menos sabemos, ah, este es un IC de carga. Ya sé que es un IC de carga. Lo que ya comentaba del data chip es algo un poquito más avanzado, que ya lo vamos a ver en lo que es cuando estemos en la lectura e interpretación de planos esquemáticos aquí en este mismo curso. Bien, entonces, aparte de esto, vamos a tener un punto por la parte de arriba del chip. Podemos tener un punto o podemos tener una flechita así. Esa flecha será un punto de guía o de referencia. ¿Qué me refiero? Cuando nosotros vemos el IC, lo volteamos, vamos a poner el ejemplo acá, vemos el IC, tiene sus pads. Estas no son las bolitas, son los pads. Ahí tenemos los pads. Nosotros vemos de este lado el punto de referencia. Ahí nosotros tenemos que volteamos el IC, están los pads, y cada uno de estos pads tiene un número y una letra, ¿Qué sería para identificarlos? Ejemplo, si yo quiero enumerarlos, tendría que agarrar mi punto de referencia y desde acá, al contrario de la aguja del reloj, voy a empezar a enumerar. Voy a empezar a enumerar de acá hasta acá. Voy a ponerle A, B, C y D, al contrario de la aguja del reloj. Entonces ahí comienzo A, B, C y D. Y luego, en el sentido de la aguja del reloj, voy a enumerarlos como 1, 2, 3, 4. ¿Y qué pasa con esto? Cuando yo quiero saber cuál es el pad número B1, acá tengo que este es el B1, B1. Si quiero ver cuál es el pad número C3, acá tengo que este sería el C3. Y así con cada uno. Ese es un tip para saber el número del pad, porque es importante. Es importante cuando estemos haciendo un diagnóstico con la ayuda de un plano esquemático. Entonces, en la placa vamos a ver muchísimos circuitos integrados. Y lo más importante es que cada circuito cumple una función en específico. Claro que hay ocasiones que un circuito puede cumplir varias funciones. Aquí tenemos una placa. Los circuitos integrados son aquellos que tienen ese color negro. Son un cuadrado, son un rectángulo a veces, y tienen un color negro. Tiene ese punto de referencia. Voy a darle la vuelta. Tiene ese punto de referencia para conocer los pines que se encuentran debajo. También para saber la posición en la que va, porque tenemos una posición específica. Si yo lo saqué de aquí y tiene el punto hacia esta parte de acá, tomándolo como referencia, tiene que volverse a ingresar de esta misma manera. No lo puedo voltear, porque le voy a hacer un cortocircuito al equipo. Bien, tiene esa nomenclatura, ese código con el que voy a identificar el circuito, y además también saber qué circuito es específicamente. Cuando nosotros retiramos el circuito, ya tengo un circuito por acá retirado. Este es otro. Vamos también a verlo, para que se vea que todos los circuitos tienen ese código. Ahí lo podemos ver de contraluz, porque su material no nos lo permite ver así. Bien, ahí vemos el código. La marca incluso tiene este, Qualcomm 660. Tiene un punto, una guía, punto de referencia por este sector. Bien, cuando nosotros sacamos el circuito y le damos la vuelta, vemos que por debajo tiene un montón de esferas. Son bolitas. Que si lo vemos desde esta perspectiva, ahí vemos, ahí vemos que son esferas de estaña. Esto del circuito realmente no es que lleva esas esferas. Lleva esas esferas para funcionar correctamente. Pero el circuito como tal tiene, son estos de acá, que son pads. Estos de acá faltan, o sea, faltan los valves o las esferas. Acá es un pad, pad, un pad, y esta, acá abajo obviamente también hay un pad, pero ya se encuentra con una esfera, listo, digamos, para ser montada. Todos los pads deben tener sus esferas antes de montar un circuito, obviamente. Aquí tenemos una placa. Esta placa se le ha quitado un circuito y vemos que también quedan partes de las esferas, pero también vemos que tiene acá sus pads. Encima de los pads van las esferas como un sándwich. Las esferas son el relleno entre la placa y el circuito. Y además son obviamente por donde conduce toda la electricidad que tiene que conducir. Por ejemplo acá, ya vemos esta placa está limpia, tiene todos los pads planitos. Tenemos por aquí el tipo de chips. Este tipo de chips son chips TCP. Tienen que ver con la radiofrecuencia del equipo. Esta es su forma. Tenemos este otro acá, que este vendría a ser de tipo LGA. Esos serían dos tipos de chips que tenemos acá. Y también tenemos estos que son los más antiguos, que serían de tipo SOC. Tenemos esta memoria, tipo SOC. Este de acá, por ejemplo, este vendría a ser de tipo TSOC. Entonces ya sabemos lo básico de cómo está construido un circuito, qué tipo de circuito puede ser, cómo identificarlo, algunos tips para saber el número del pad. Entonces ya tenemos una información básica con la que por nuestra propia cuenta podemos investigar, que es la idea, no siempre hay que quedarnos con lo que vemos en un video, sino que tenemos que profundizar, incluso no me crean 100% lo que yo digo, verifiquen, rectifiquen la información y saquen sus propias conclusiones. Y claro, veamos esto como una guía que nos servirá para ir aprendiendo más. Entonces, en la siguiente clase vamos a aprender a cómo medir los circuitos integrados, para saber cuándo puede estar dañado, cuándo puede tener una falla, qué tipo de fallas pueden generar. No olvides suscribirte a este canal, que eso me motiva a seguir con este contenido. Recuerda que para obtener el certificado y participar por los premios, entra en el enlace que está en la descripción. Y ahora sí, nos vemos en el siguiente video o en los videos del diccionario del técnico.